Amigos, vamos a hablar de algo que sucedió en el Caribe porque han extraditado a Puerto Rico al modelo boricua José Coles Irizarry, arrestado en enero pasado en Nueva York, acusado de trasiego de armas. Aquí pueden apreciar al modelo de 29 años sobre quien pesaban tres órdenes de arresto emitidas por un tribunal de San Juan con una fianza de 1.9 millones de dólares. Los cargos fueron radicados tras la presunta venta de nueve rifles y un cargador a un agente encubierto, todo como parte de una investigación del Departamento de Justicia. Irizarry se encontraba en Nueva York por unas actividades de modelaje.